El Dios que en Cristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza Esté con ustedes En el Evangelio según San Marcos Jesús se puso en camino Un hombre correo hacia él y arrodillándose le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué alguien más bueno? Solo Dios es bueno Tú conoces los mandamientos No matarás, no cometerás adulterio No robarás, no darás falso testimonio No perjudicarás a nadie Honra a tu padre y a tu madre El hombre le respondió Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud Jesús lo miró con amor y le dijo Solo te falta una cosa Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Después ven y siguen Él al oír estas palabras entristeció Y se fue apenado porque poseía muchos bienes Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos ¿Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se sorprendieron por estas palabras Pero Jesús continuó diciendo Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de Dios Los discípulos se asombraron aún más Y se preguntaban unos a otros Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos la mirada, les dijo Para los hombres es imposible Pero para Dios no hay nada que sea imposible Las afirmaciones de Jesús son radicales Es una condena al excesivo apego a la riqueza Más allá de una crítica directa a la dimensión sociológica de la riqueza Tiene que ver con la mezquindad del corazón Porque donde esté tu tesoro estará, por cierto, también tu corazón Una invitación a priorizar las cosas de Dios Antes que las del mundo Una opción por servir a los demás Y no tener apegos A los cuales nos cueste Dejar atrás y desprendernos Por eso, pedámosle al Señor Mirando esta hermosa imagen del Santo Basís A que optemos por una vida más austera Optemos por un camino de pobreza Por no estar tan apegados a las cosas Si las tenemos bien Si carecemos de ellas Igualmente bien Porque nuestro tesoro finalmente Está con Cristo en Dios Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la infusación de San Francisco de Asís Les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo